La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7.13 minutos de la mañana conversamos con Jorge Millán, concejal de Libertador, miembro de la fracción parlamentaria de la MUD en el municipio más grande y problemático del país. Un municipio que es más grande en términos de población que 16 de los 24 estados que hay en Venezuela. Jorge, dejábamos en el aire la improvisación que ha sido materia en basura. Usted mencionaba que en agua había sido la misma situación. ¿Qué otras materias han sido dejadas al abandono en Libertador? El día de ayer Caricuado estuvo sin gusto del día. El tema de la electricidad en el país es un grave problema donde la improvisación y otros elementos, que hay que decirlo con nombre de apellidos, la corrupción, han hecho que los venezolanos no tengan un servicio eléctrico adecuado. Caracas es de las que menos sufre ese tema porque hay como que un esfuerzo para que no llegue la crisis a Caracas pero no escapa de ella. Entonces vemos agua, hay improvisación, vemos aseo urbano, hay improvisación, vemos el tema de la electricidad, hay improvisación. Y si nos pusiéramos a ver el tema económico como tal, con todo este problema de la escasez, también tenemos que decir que hay una gran improvisación. Yo te pongo el caso también del gas doméstico, que lo hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades porque aunque parece algo sencillo, en un país que es uno de los principales países con reservas gasíferas del mundo, oye, no es lógico que los que menos tienen, los sectores populares, sean los que el gas les salga más caro. Por la improvisación, porque no hay mecanismo de distribución adecuado, es como la basura pero al revés. Aquí es como va la basura del cerro para abajo. Por cierto, el tema gas, que funcionaba maravillosamente bien mientras lo tenía el sector privado, porque un domingo al señor presidente que ya falleció se le ocurrió decir, nacionalícese todo el sector gas, todo el sector de distribución, de bombonas. De la distribución, porque el recurso como tal natural seguía siendo del Estado y era el que le vendía a las personas, pero ahora no hay bombonas, ahora no hay camiones que lleguen al cerro, entonces la carrerita y el ruleteo de las personas, de los sectores populares para poder llenar la bombona es algo criminal. Esa imagen terrible que se ha vuelto cotidiana de ver un motorizado con una bombona atrás porque anda sabaneando que cualquier accidente puede convertirse en una cosa fatal. Bueno, pero es que lo que parece paradójico, Pedro, es que en un país donde se dice que es un país para los que menos tienen, para los pobres, los pobres no se dan cuenta pero son los que están pagando más caros los servicios. Y los que pasan más ronchas. ¿Por qué? Porque en la zona urbana se pudo instalar tuberías para el gas, entonces la gente le llega el país y el precio es muy baratísimo. Y baratísimo, baratísimo, es regalado. Pero en el barrio la gente tiene que agarrar, cargar la bombona cuesta, ir a los centros de distribución, calarse la cola, si termina con la fortuna de llegar al momento donde les van a dar servicio, bueno, se la llevan, pero si no, tienen que volver el otro día, tienen que pagar la carrerita. El costo que se lo venden con sobreprecio, entonces la bombona le salen ciento y pico de bolívares. Si vamos al agua, bueno, ¿cuánto cuesta hoy un camión cisterna después de largas colas también? Tres mil, tres mil bolos, sí, tres mil bolos. Para llegar allá, ojo, y te cobran 500 bolívares, nos denunciaban en Antima la semana pasada que estuvimos haciendo también contraloría social por el problema del agua, que en Santana también hay un racionamiento, ocho días sin agua y cuando llega el agua le ponen dos horas. Además, la clase popular no tiene tanques en su casa, a diferencia de la clase media, que sí tiene tanques de agua en su casa. Pero además hay escasez de tanques. Claro, no se consigue el poliuretano. Hay una política metropolitana de poner los tanques en azul, que ha ayudado en algún grado, pero hoy el tema del tanque de agua para poder, que la gente pueda medio resolver su problema de escasez de agua, de racionamiento, no existe tampoco. Entonces tú estás atrapado en una falta de planificación generalizada, donde después de irse acumulando los problemas, empiezan a estallar en cada uno de los campos que esa planificación y esa falta de previsión, de mantenimiento, ha venido reinando por muchos años. Jorge, ya para ir cerrando, ¿cómo está funcionando la Cámara después de la muerte de Otaiza y qué va a pasar con el puesto de Otaiza, si ya hay una decisión al respecto? Bueno, como te comenté en la última conversación que tuvimos aquí, ahora ya como dos semanas más o menos, el reglamento de interior y debate establecía que el vicepresidente asume, la Cámara tenía dos opciones, o designar un presidente inmediatamente o encargar a la vicepresidenta, en este caso de Carmen Serpa, por un mes. Ella está ahorita, la Cámara optó por encargarla por un mes. Entonces ya quedan dos semanas donde habrá que hacer una propuesta de nueva directiva. Digo, bueno, nueva directiva o de sustitución de presidente, porque de quedar la vicepresidenta como presidenta, habría que designar un nuevo vicepresidente. Obviamente el PSU tiene ahí toda la palabra, porque tiene la mayoría absoluta, ¿no? Sí, ellos tienen seis concejales hoy en día, uno el PPT y otro UPB, el partido del Nenarrón, que suman ocho. Ocho y ustedes son cinco. Nosotros somos cinco. ¿Ustedes pelearían por una vicepresidencia? Bueno, nosotros estamos exigiendo que haya una representación equitativa, la hemos venido diciendo desde el principio. Incluso nosotros votamos por la primera directiva, entendiendo que ellos eran mayoría, pero hicimos la salvedad que lo correcto sería que en un cuerpo donde hay ocho y cinco, uno de los directivos fuera parte de este grupo de cinco. Pero eso no ha ocurrido. Yo te puedo decir hoy en día que en el Consejo Municipal hay once comisiones y de esas once comisiones la oposición tiene solo dos. Nos quitaron una, entonces hay concejales que tienen dos comisiones, son policamburistas, podríamos decir. Sí, claro. Bueno, Jorge, mil gracias por estar aquí. A ustedes, mil gracias por estar allí. Era Jorge Millán, concejal del Municipio Libertador. Vamos a hacer una breve pausa enseguida, volvemos ya con la recta final de Este Día Promete.